¿Qué es el trino liberal de 1820-1823? Antes de explicar las claves de esta actividad y presentar a los tres historiadores que nos acompañan esta tarde, quisiera dar las gracias a todas las personas y departamentos de la universidad que han hecho posible la realización de este webinario. Comenzando por la dirección y la coordinación del grado, los profesores Alberto Romero y David Notazurdo, que desde que recibieron la propuesta fueron muy propositivos y me han orientado muy bien en los trámites que debía realizar internos. Y a quienes quiero agradecer su compañerismo y la confianza depositada en mí para desarrollar esta actividad esta tarde. También quiero agradecer a los compañeros del Servicio de Comunicación e Innovación Educativa de la Universidad Isabel I, que han hecho un maravilloso trabajo de difusión y de dotación de los recursos para que podamos vernos y escucharnos esta tarde. Por supuesto, me agradezco encarceladamente la buena acogida que esta actividad ha tenido entre los estudiantes del grado de Historia y Geografía de la Universidad Isabel I, entre otros colegas del grado, del equipo docente y también entre otros colegas de fuera de la universidad. Ya que precisamente este interés ha permitido que tengamos más de 40 personas inscritas, a quienes les doy las gracias por animarse a interesarse en esta actividad. Un agradecimiento que, como no puede ser de otro modo, hago extensible a todas las personas que estáis conectadas y que seguís esta actividad desde vuestro ordenador, desde vuestro despacho o desde vuestra casa. Por último, quiero dar las gracias a los tres magníficos historiadores que nos acompañan esta tarde y a los cuales voy a presentar a continuación. Os debo decir que no solo son tres grandes investigadores y grandes especialistas en el terreno liberal, sino que son buenos colegas y muy generosos, pues en cuanto les escribí para proponerles participar en esta actividad, no dudaron un instante y aceptaron desde el primer momento. Además, se han implicado conmigo en el diseño final de la actividad, de cara a que este webbinario fuera lo más útil e interesante para todos ustedes. Antes de presentar canónicamente a nuestros invitados, voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar y cómo vamos a desarrollar este webbinario. Pues para dinamizar la actividad y que podamos abordar el máximo de temas posibles en unos 60-70 minutos, en torno al terreno liberal, los cuatro pensamos que podíamos plantear y vamos a plantear una serie de ejes, una serie de preguntas comunes, a las cuales los cuatro daremos respuesta de manera individual de que nuestras coordenadas de estudio y especialización es historiográfica. Con eso, además de posibilitar que haya debate entre las personas que intervenimos, pensamos que las intervenciones pueden dialogar entre sí y de ese modo podemos contribuir a dar una visión lo más amplia posible sobre el tema, todo con el fin de que los estudiantes y el resto de personas inscritas estén en condiciones de obtener una visión panorámica y lo más amplia y completa posible sobre el pleno liberal y sobre las reflexiones que han surgido entre la historiografía en torno a su bicentenario. Si bien, al final de este eje de preguntas, dejaremos un espacio para que nos hagáis llegar vuestras preguntas y reflexiones, a las cuales también intentaremos dar respuesta o participar sobre ellas. Dicho lo cual, pasamos a presentar a los invitados. En primer lugar, nos acompaña el profesor José Miguel Delgado Hidarreta, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Entre sus muchas dedicaciones académicas, destaco que ha sido profesor de las universidades de Zaragoza y de La Rioja, ha presidido el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española y ha dirigido el Instituto de Estudios Riojanos. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de La Rioja y miembro correspondiente en La Rioja de la Real Academia de la Historia. De sus más de 100 publicaciones, tan solo voy a destacar algunas relacionadas con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, su edición Faccini del Patricio Riojano, su artículo La Libertad de Intrenta en el Tribunal Liberal, 1820-1823, publicada en Bercer recientemente, su capítulo titulado La Diputación Provincial de la Provincia de Logroño en el Tribunal Constitucional, 1820-1823, publicado en la obra colectiva Las Diputaciones Provinciales, alante de la Constitución, vertebradora del nuevo orden provincial, también su trabajo titulado El debate constitucional en la prensa liberal y el Parlamento, publicado en la obra coordinada por él mismo, que lleva por título El debate constitucional en el siglo XIX, Ideología, oratoria y opinión pública. En segundo lugar, contamos con la presencia del profesor Álvaro París Martín, doctor en historia moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador postdoctoral de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, aunque dentro de pocas semanas se incorporará en calidad de investigador Juan de la Cierva a la Universidad de Zaragoza, un centro del que también ha sido investigador postdoctoral. De su producción académica, destaco que ha coordinado tres dossiers en revistas, como Prolegómonos del Derrumbe, La crisis de 1804 en la monarquía hispánica, publicado en Investigaciones Históricas, otro dossier titulado La política a través de las armas, Milicias y fuerzas armadas en Iberoamérica, publicado el año pasado en la revista Claves, y por último, el dossier titulado Zaragoza motinada, protesta popular y politización urbana, que está todavía en prensa y que será publicado por Jerónimo Zurita. Además, ha publicado artículos, entrevistas como ayer, análisis históricos de la Revolución francesa, rubrica contemporánea, investigaciones históricas y nuevo mundo. También me permito sobresalir el último capítulo del libro, publicado en el monográfico del Triño Liberal, 1820-1823, Una mirada política. Hiciera este sensacional triunvirato el profesor Víctor Sánchez Martín. Doctor en Historia y Polonología de Alicante, es profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia del Instituto El Vinalopop, de Novelda, la provincia de Alicante. Fue becario FPU de la provincia de Alicante, una institución donde realizó su tesis doctoral, que es una sensacional biografía sobre Rafael de Riego, en la que relaciona la vida de este personaje central del Triño Liberal con la construcción del mito liberal sobre su figura. Además, ha publicado diversos trabajos y artículos acerca de la trayectoria de Riego durante el Triño Liberal y sobre la construcción del mito, la figura de Riego, hasta la Segunda República Española. De sus últimas publicaciones destacaría su contribución sobre el trienio que ha publicado en revistas como Ayer, El Argonauta Español y Pasado y Memoria y su captura en el libro El Triño Liberal, 1820-1823, Una mirada política, donde ha trabajado temas relativos a la figura de Rafael de Riego, los procesos de politización, la prensa marrileña y el papel político del ejército. Dicho lo cual, voy a lanzar ya así a la mesa, por decirlo de alguna manera, la primera cuestión. ¿Por qué a vuestro entender es importante conocer el Triño Liberal? Es decir, ¿qué aporta a la historiografía contemporánea un periodo tranverbe? ¿Por qué os interesa concretamente a vosotros especialmente el Triño Liberal? Me toca empezar a mí mismo, ya que has empezado presentándome a mí el primero, Sergio. De acuerdo, pues, Miguel. Buenas tardes, gracias a todos y en concreto gracias a ti personalmente, Sergio, por haber querido contar conmigo y gracias a la Universidad Isabel I de Burgos, a la cual perteneces en estos momentos por organizar esta actividad. Y paso a tratar de responder en un primer contacto a esa primera cuestión que ya planteamos, en los correos que nos intercambiamos y que ahora acabas de enunciar. Si me permitís, creo que el hecho, el acontecimiento de esos tres años, de 1820 a 1823, son importantes. Y me vais a permitir que inicie con una frase de Ramón de Mesonero Romanos, en sus memorias de un setentón, que aludiendo a este acontecimiento, dice, Y era, pues, aquel mismo día 5 que había llegado a Madrid la noticia de haberse sublevado el día 1 el ejército en la isla de León y sus contornos se hallaban reunido para marchar a ultramar. Y ha aclamado nada menos que la Constitución de 1812. Esta noticia tan importante y trascendental traía, pues, revueltos los ánimos y preocupaba en distintos sentidos. Y tras hacer una alusión a todos los fracasos que había habido antes, de Mina en Navarra, de Porliera en Cataluña, de Milad en Valencia, etc., y termina diciendo en este breve párrafo, dice, Y otras varias sucedidas en años anteriores, Al paso que otras disimulaban mal su alegría, porque atendidas las proporciones del alzamiento actual, prometía feliz suceso. Bueno, pues, ese feliz suceso que se iniciaba ese día 1 de enero de 1820 y que la noticia, como no había internet ni esas cosas, pues, llegó cinco días más tarde, el día 5 a Madrid, pero está claro que llamaba la atención sobre esta realidad. En ese sentido, si ya los hombres de la época destacan perfectamente esa importancia de un acontecimiento prometida, feliz suceso, hoy, lógicamente, 200 años después, sabemos que fue un acontecimiento realmente importante. Además, a mi parecer, muchas de aquellas cuestiones que se habían puesto encima de la mesa ya, en las Cortes de Cádiz, a partir de 1810, en los años de la Guerra de Independencia, lo que sucedía ahora en estos momentos es que volvía a tomar cuerpo ahora. De nuevo, se planteaba una situación de recuperación de aquellos años. Después de esos seis años, desde el manifiesto de los persas, hasta este golpe del 1 de enero de 1820, de nuevo habíamos entrado en una etapa absolutista, bajo la mano siempre de Fernando VII, ahora volvía otra vez a la escena y, en primer lugar, esa Constitución. El mismo mesonero romanos decía y aclamando nada menos que la Constitución de 1812. Por lo tanto, es verdad que había habido una Constitución previa, la Constitución de Bayonne, que, como la definen los franceses, al margen de los debates, si es una carta otorgada o si realmente es una Constitución, etc., que no vamos a entrar ahora, está claro que, de nuevo, 1812 ponía encima de la mesa una nueva realidad. Por lo tanto, claves para organizar unas nuevas Cortes donde se van configurando toda una serie de problemas, a mi parecer, insisto, creo que el acontecimiento, a pesar de que sea muy breve, que empiece con un golpe de Estado y termine con una invasión de los europeos a través de Francia, con los 100.000 hijos de San Luis, del duque de Angulema, que ponía punto final, pero volvía otra vez a nuestra realidad. Por lo tanto, es verdad que la Constitución de 1812, curiosamente, es la que nos ha servido de referencia siempre, permanentemente en todo el tiempo, es, curiosamente, la que menos ha durado aquellos dos años prácticamente, durante los años de la Guerra de Independencia, estos tres, y unos meses en 1836, hasta que, definitivamente, aparece la Constitución de 1837, que va a dar lugar a la aparición de esa nueva realidad y al desarrollo del liberalismo. Por lo tanto, diríamos que ahí tenemos un acontecimiento muy importante. Y dentro de él, por supuesto, luego entraremos en más detalles, ante la pregunta de que por qué nos ha interesado. Pues a mí, personalmente, me ha interesado por otras muchas cosas, pero fundamentalmente por dos. La primera, porque, ya que soy del Ogroño y Riojano, aunque toda mi media vida académica se haya desarrollado prácticamente en la Universidad de Zaragoza y la otra media, un poco más larga, en la Universidad de La Rioja, en mi tierra, pues me ha interesado siempre el tema de La Rioja, y por lo tanto, me he fijado en dos aspectos. En el primer lugar, Sergio ha señalado, en parte, en algunas de mis publicaciones, o de mis líneas de investigación, el tema del nacimiento de la provincia. Cómo nace la provincia, cómo se configuran aquellas primeras diputaciones provinciales y, por lo tanto, cómo esta realidad, lo que era antes provincia de Logroño, ahora comunidad autónoma de La Rioja, para poder llegar a ser comunidad autónoma de La Rioja, tenía que ser primero provincia. En este sentido, quiero recordar que perteneció a Burgos, que perteneció a Soria, una parte a Soria, otra parte a Burgos, y que no es hasta ahora, hasta 1822, en estos años, cuando se configura una nueva provincia y aparece una diputación. No es que no existiera diputación, evidentemente existía la de Burgos y la de Soria, pero no era de la provincia de Logroño. Al margen de los debates sobre si debía ser con los territorios actuales o con territorios más amplios, como, por ejemplo, el profesor Díaz Morrás ha puesto bien en evidencia. Y el otro tema que me parece que me ha llevado mucho más tiempo y me ha hecho recorrer el siglo XIX, incluso parte del siglo XX, es el tema de la libertad de prensa, de la opinión pública, una opinión pública que siempre ha estado ahí. Y si hace un momento he echado mano de mesoneros romanos, ahora aquí he ido a echar mano del conde de Toreno en su levantamiento guerra y revolución de España, cuando dice, antes de reunirse las cortes, la libertad de imprenta apenas contaba a otros enemigos, sino a algunos de los que gobernaban. Pero ahora, en estos momentos, en 1812 y ahora, en este periodo de 1820-23, tanto con la ley de prensa de 1810 como ahora, con 1821 y su ratificación en 1822, en octubre de 1822, nos vamos a encontrar sin ninguna duda con un debate que se va a hacer que está ahí y que empieza a marcar las pautas y el futuro de esas realidades que construyen sin ninguna duda las nuevas realidades. Junto a la opinión pública, evidentemente, van a ir apareciendo a lo largo del siglo XIX, pero el trienio va a marcar esos primeros pasos y nos va a señalar la soberanía, la aparición de la ciudadanía, los debates sobre la democracia, que en palabras del profesor Capellán son sólida e indisolublemente unidos. Esos aspectos, sin ninguna duda, desde el principio me han llamado la atención. En mis primeras publicaciones, no son las primeras exactamente, pero de las primeras publicaciones, hago mención a estos dos problemas. Una, cuando junto con el profesor Bermejo editamos el libro sobre el origen de la Diputación Provincial de La Rioja, que evidentemente nace definitivamente en 1835, desaparece en 1982 al aparecer la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero que tiene sus claves en estos tres años que conocemos como el trienio. Y la otra es la prensa. Y en el Instituto de Estudios Riojanos hay un periódico que se titula El Patriota Riojano, creo que tiene un título muy evidente, Patriota y Riojano, que se edita entre octubre de 1822 y abril de 1823, por lo menos en lo que conocemos hasta ahora, que marcan esas dos líneas que sin ninguna duda me han interesado y que en el caso concreto del trienio constitucional me han parecido punto de arranque de otra serie de investigaciones y de otra serie de cuestiones que iremos poniendo encima de la mesa a lo largo de este debate. Por mi parte de momento nada más. la palabra para los demás ahora. Álvaro, si quieres contribuir tú ahora. Sí, ahora voy. Yo iba a empezar con un tuit que puso el otro día Pedro Ballín, que es un periodista muy conocido, diciendo que España es el único país de Europa donde fracasaron todas las revoluciones liberales y que eso explica, le decía un tuitero de derechas, que los conceptos básicos de la democracia liberal se te hagan bola. Esta era la imagen tradicional que teníamos del trienio, la imagen de que en España no había habido una revolución liberal o una revolución burguesa o que esta había fracasado y todavía esa imagen que ya los historiadores no aceptamos sigue muy vigente a la sociedad civil. La idea de que el atraso de España o la persistencia del conservadurismo o del poder de la iglesia sería un producto de un siglo XIX en el que fracasó la revolución liberal. Incluso mucha gente, políticos, lo vemos estos días, que buscan la raíz de los males entre comillas del siglo XX de la guerra civil o mejor dicho de la tercera o cuarta guerra civil que ahí conocemos como guerra civil buscan en el XIX la raíz de esos males. Entonces, esta visión de la excepcionalidad española, del fatalismo, del atraso español es muy fácil rebatirla estudiando el trienio. El trienio es una revolución corta pero muy intensa que no fracasó sino que fue derrotada momentáneamente y fue derrotada no sólo por el rey y por la invasión francesa sino porque precisamente por su carácter avanzado por su carácter digamos radical si queremos la verdadera experiencia del trienio generó una gran respuesta una gran resistencia social por parte de amplios sectores que de forma infructuosa pero muy intensa se rebelaron desde casi el principio contra ese modelo liberal contra ese modelo revolucionario a través de partidas guerrillas replicando el modelo de la guerra de la independencia contra el liberalismo pero si hubo una contrarrevolución fuerte en España si al final esa contrarrevolución con la ayuda con el protagonismo francés hizo caer al trienio fue porque verdaderamente esa revolución había puesto en cuestión muchos de los fundamentos sociales y muchos de los intereses sociales de aquella España es decir que fue una revolución muy resistida porque fue radical porque fue avanzada por otro lado una revolución yo creo que es un momento muy interesante para el historiador porque abre oportunidades para que sectores tradicionalmente excluidos del poder y de la toma de decisiones políticas planteen sus proyectos de futuro entonces el trienio es una breve explosión de debates públicos debates políticos opiniones escritos panfletos de prensa de los debates que se mantenían las sociedades patrióticas que eran como los clubs digamos de la revolución francesa o como asambleas actuales donde artesanos donde sectores tradicionalmente excluidos de la política iban a aprender y a opinar sobre cuestiones políticas por tanto para el historiador supone una verdadera eclosión de voces donde escuchar cosas que uno no suele escuchar fuera de este contexto revolucionario y por último el trienio liberal es fundamental para la historia contemporánea de España porque fue una una revolución que fue un modelo para Europa sobre todo para Europa meridional la revolución que se da sobre todo en Nápoles en el sur de la actual Italia en Portugal incluso en Rusia toma el modelo español y toma la revolución de trienio y la construcción de Cádiz como su vía y su modelo alternativo al modelo de la revolución francesa por tanto lejos de tener que lamentarnos de que en España no hubiese una revolución como la francesa que es una idea que se sigue escuchando mucho no entre los historiadores pero entre la opinión pública esta breve revolución es que fue un modelo para Europa tremendamente duradero y que como luego hablaré si la entendemos en su dimensión digamos americana también transatlántica y y sudeuropea adquiere características de una revolución internacional y de un modelo revolucionario propio que cuajó en los países del sur de Europa o sea que creo que el tren no es importante porque lejos de estar en un país excepcional como el caso español lejos de ser un país sin revolución burguesa tuvimos una revolución liberal propia y además muy original que se convirtió en un modelo para el conjunto sobre todo del sur de Europa y es que acabó Víctor bien pues yo comento muy brevemente para empezar mi agradecimiento a Sergio por su amable ofrecimiento y a la organización de esta interesante jornada y animo de hecho también a bueno los participantes que de luego aprovechen esa herramienta que la tecnología nos ha puesto que es el chat porque últimamente en las jornadas estas que estamos aquí digitales compruebo que funciona muy bien a lo mejor cualquier cosa que comenta José Miguel o que comenta Álvaro ya dejarla en el chat porque surgen dudas que luego a veces en fin entonces intentemos a lo mejor aprovechar eso porque yo lo que voy a hacer voy a lanzar titulares voy a lanzar titulares muy rápidamente de cosas que aparecen en el trienio sin entrar a definirlas mucho pero por tirar pues líneas de debate y líneas de interés que a lo mejor pues tanto los compañeros de esta mesa virtual como el moderador que sé que está deseando intervenir como a lo mejor los asistentes pues quieren recoger ¿no? ¿por qué el trienio es importante? pues primera un poco abundando en lo que comentaba Álvaro porque es un momento en el que claramente se acelera la historia ¿no? hay un proceso de aceleración o de precipitación de determinados fenómenos históricos que se van a ver cristalizar por ejemplo la política moderna esa constitución de Cádiz que nos ha comentado José Miguel se va a poder aplicar por vez primera sin una situación de guerra no están los franceses pululando por la península por tanto las reglas del juego cambian y se va a aplicar por vez primera con un rey que tiene una serie de poderes y que puede estar más de acuerdo o menos con lo que se está haciendo más cosas por las que se importa el trienio porque es fruto del primer pronunciamiento exitoso después de varios intentos como también se ha comentado de pronunciamientos fracasados aquí hay un pronunciamiento que triunfa y que también se convierte en cierto modo en modelo ¿no? por tanto el trienio en su primer año va a beber mucho de qué ha pasado en el pronunciamiento quién ha hecho qué y cómo ha sido aquello a la hora de cómo nos posicionamos políticamente más cosas a esa apertura de un periodo constitucional vamos a tener bueno grupos políticos no vamos a hablar de partidos políticos pero a lo mejor sí de grupos políticos que van a entrar en batallas de todo tipo para empezar van a entrar en batallas electorales vamos a tener procesos electorales modernos intervenciones de autoridades queriendo influir en ellos reglamentos electorales que se violan dudas de si esto ha sido correcto o aquí se ha infringido el reglamento candidatos polémicos por su pasado en fin la política moderna en ese sentido pues Álvaro ha reflejado bien la participación popular se abre un espacio nuevo con el trienio un campo para que participe popularmente la gente de formas muy diversas y muy distintas no todo el mundo va a participar de la misma forma ni con los mismos objetivos en ese sentido también se ha comentado vamos a terminar el trienio con una guerra civil probablemente pues no sé si coincidirán los compañeros pero probablemente la primera guerra civil quizás contemporánea y como bien decía Álvaro la guerra civil que decimos pues debe ser la cuarta por lo menos o la quinta según nos pongamos vamos a tener proyectos políticos distintos libertad de prensa lo comentaba José Miguel ¿cómo se gestiona la libertad de prensa cuando realmente hay una pluralidad de opciones brutal? el diario El Censor con los afrancesados plantean una libertad de prensa sesuda filosófica podríamos decir el zurriago plantea una libertad de prensa satírica crítica brutal cuando hay dos ideas tan distintas entran en conflicto entran en un juego en fin incluso porque es importante conocer el trienio José Miguel que lo ha estudiado lo ha planteado muy bien las provincias en esta España autonómica que busca tanto en la legitimación del pasado el origen histórico la división provincial del trienio es un asunto bueno capital y modernísimo podríamos decir en ese sentido llevándolo al terreno un poco de lo personal porque bueno lo personal lo biográfico el trienio tienes un punto ineludible en la trayectoria política de muchas figuras que van a tener un papel político en el trienio pero como todos biológicamente van a envejecer y algunos dirán ahí va lo que hice en el trienio y se van a moderar y otros no van a seguir en esa línea o sea que el trienio se convierte en uno de los momentos políticos más importantes en muchas biografías ¿no? qué se hizo en el trienio y cómo valoro yo y cómo valoran los demás lo que hicimos en el trienio en fin por ir cerrando estos cinco o seis debates a lo mejor que quería plantear en el trienio se va a plantear igual que los límites de la libertad de prensa pues también los límites de la igualdad basta con conseguir la igualdad jurídica porque la igualdad jurídica la estamos consiguiendo la estamos planteando la estamos trabajando o hay posturas que defienden no es que hay que conseguir una igualdad social igualdad social es necesaria además de igualdad jurídica el papel de las mujeres el papel de las mujeres en el trienio lo vamos a ver en sociedades patrióticas como la de Cartagena y determinados elementos se ha comentado también el trienio como modelo de revolución esto es parecido a la revolución francesa esto es diferente por supuesto los liberales españoles van a tener una obsesión separarse del modelo revolucionario francés es decir cuidado esto no es la revolución francesa pero esa la revolución francesa va a gravitar constantemente sobre las actuaciones del trienio en fin para concluir el trienio es fundamental y es importantísimo porque nos muestra que aunque nosotros desde nuestra perspectiva decimos bueno son tres años en aquel momento no se sabía que el trienio iba a durar tres años en ese sentido bueno en una de las más recientes síntesis que se han publicado sobre el trienio el libro de Rújula y Chust se plantea que el trienio es interesante porque permite forzar las interpretaciones ahí lo estáis viendo forzar las interpretaciones y romper los límites el futuro no estaba escrito en 1820 ni en el 21 ni en el 22 ni siquiera en el 23 nosotros lo vemos como un continuo pero evidentemente en ese momento no era así y más aún esto lo que más sorprende es que el trienio ha generado unas visiones posteriores contrapuestas radicalmente o se ha visto en la historiografía del siglo XIX como una etapa tremendamente radical exagerada o por ejemplo en la historiografía posterior al franquismo se le criticó al trienio su corto alcance revolucionario su escaso potencial formador o sea cómo es posible que el trienio lo podamos ver a la vez como algo exagerado o a la vez algo alicorto bueno eso entronca quizá con lo que comentaba muy bien Álvaro el debate del fracaso el debate del atraso el debate de la excepcionalidad y bueno simplemente para cerrar un ejemplo de que el trienio era importante y no sólo en nuestra época no sólo en este 2020 de centenario ya la segunda república poco más de un siglo después ya se preocupó de esa herencia que tenía no sólo del trienio sino de toda la España liberal a nivel simbólico a nivel de himnos a nivel de figuras algo pasada con el trienio cuando ya la segunda república empezó a prestar esa atención pues muy bien básicamente yo ahora más que sacar nuevos temas creo que ya hemos sacado bastantes pues casi que me apetece más recopilar y sintetizar un poco lo que se ha dicho porque estoy muy de acuerdo con vuestras tres intervenciones yo creo que el trienio liberal es un tema importante por varios motivos básicamente me he fijado en los motivos internos de la historia española y digamos de los motivos externos de la historia ya continental y transnacional a nivel interno porque se trata de la segunda fase de la revolución española de la revolución liberal en España y encima es la que sienta las bases del primer liberalismo español más de lo que pudo hacer la primera etapa la de 1812-1314 como ha comentado José Miguel pues si bien la constitución de Cádiz es anterior en esa etapa podríamos discutir si tiene más peso teórico por el propio desarrollo de la carta magna lo cierto es que la política del trienio no se limita a hacer un corta y treba de lo que define el primer liberalismo sino que se retoma ese desarrollo constitucional originario pero con más fuerza con muchísima más capacidad práctica y además que presenta un desarrollo teórico propio más complejo que las Cortes de Cádiz simplemente por la propia división del liberalismo entre moderados y exaltados por otro lado porque se trata de un terremoto político parafraseando este libro que habéis mencionado de Rúncula y de Chus que creo que lo han cualificado así de un terremoto acierto porque toca a toda la sociedad española porque bien se puede interpretar o se ha interpretado como una revolución burguesa y de hecho creo que es la clase media la que lidera el cambio político tanto la corona como la iglesia el ejército capas populares las mujeres es decir toda la sociedad finalmente tuvieron que posicionarse y si no lo habían hecho ya de inicio sí que lo tendrán que hacer a medida que se genera la guerra civil que tiene en 1821 sus primeros compases y que termina por estallar definitivamente de forma muy clara en 1822 y a nivel exterior pues también es importantísimo como ya se ha dicho si usamos esa imagen del terremoto político claro deberíamos precisar que tiene su epicentro en España la península ibérica pero que sus ondas se dejan sentir en Europa caso de Portugal caso de Italia en América porque buena parte de Centroamérica y América del Sur eran en estos momentos territorio español dentro de la concepción liberal de la nación española recordemos lo que decía la constitución de Cádiz que abarcaba los habitantes y los territorios de ambos hemisferios incluso también llegó a tocar si bien muy concentrado en el territorio a Asia porque también las islas filipinas eran parte de España y porque además ya se ha dicho porque esta revolución que se inicia en España que se extienda luego por América y Europa llega a movilizar desde el primer momento a toda la diplomacia europea y llega a poner en jaque a la Europa de la Santa Alianza y más allá de la anterior una cosa que particularmente sí que a mí me interesó más del trienio es porque demuestra la capacidad que tuvo España la historia española para ver cuál o cuáles eran los proyectos liberales en España para salir de la crisis del antiguo régimen dentro de la monarquía de Fernando VII es decir de qué vías había para superar el absolutismo monárquico fijar la vía española frente a la modernidad que podían representar los sistemas liberales europeos o americanos y sobre todo para integrar los territorios coloniales en la nación española en un momento en el que se estaba asistiendo a la independencia de muchos de sus territorios ha salido un tema que me ha interesado mucho y es el de ver todos los temas o los diferentes protagonistas que cabe estudiar y que hay que estudiar para entender bien en el trienio en ese sentido por ejemplo qué temas en concreto creéis que son más importantes para estudiar el trienio para entenderlo o al menos desde qué enfoque desde qué enfoque es propio o sea abordáis el estudio del trienio y en la medida posible también si creéis que es necesario qué metodología empleáis por ejemplo para cambiar el orden pues sí que puede empezar Álvaro seguir Víctor y luego José Miguel vale yo lo primero recojo dos ideas que ha lanzado Víctor muy interesantes para ir dialogando entre nosotros mientras presentamos cada tema una la aceleración del tiempo histórico como los actores la gente corriente experimentó que entre 1808 y 1820 se ha producido una ruptura un punto de no retorno y ya estuviesen a favor o en contra del proceso ya lo leyesen de forma escatológica como un anuncio del fin del mundo como hacían los contrarrevolucionarios o como una ruptura que avanzaba el camino del progreso como hacían los revolucionarios la gente era consciente de estar viviendo en un momento que era trascendental y que había dado al traste con alguno de los consensos que conformaban la vida cotidiana y el transcurrir normal ordinario de las cosas a ver mi interés original por el trienio liberal es un interés frustrado yo voy al trienio siempre lo cuento buscando estudiar la vertiente popular de la revolución del trienio buscando buscar los anculotes español donde estaban esos descamisados que nos dicen las fuentes esos artesanos jornaleros mujeres que habían participado conformando el ala más radical de esa revolución como ha dicho Víctor que muchos han tachado de demasiado moderada y lo cierto es que se frustró porque lo que me encontré en los archivos por circunstancias una cosa recomiendo a los ponentes que silenciéis el micro cuando no habléis porque se cuela mucho ruido de fondo ¿vale? mejor cuando no habléis cerrar el micro porque se cuela se estaba colando un sonido vale, gracias entonces eso que yo iba buscando mis anculotes españoles y no encontré fuentes para estudiar esa dimensión radical de la revolución en Madrid pero encontré un montón de fuentes para explicar cómo en el periodo siguiente en la década absolutista de la que sabemos menos aún que del trienio había una movilización popular muy importante contra el liberalismo en Madrid y los liberales aquellos que estaban marcados por ser liberales durante el trienio fueron perseguidos golpeados en las calles incluso asesinados por gente perteneciente a los sectores populares por artesanos jornaleros trabajadores entonces a partir de ahí empieza mi interés por el trienio por el final del trienio ¿cómo acaba esa experiencia? ¿cómo finaliza? porque siempre se nos había dicho que el trienio realmente cae por la invasión francesa que es una invasión que acepta a la población frente a la del 8 porque los franceses pagan los víveres que consumen porque los franceses es decir de repente tenemos un levantamiento popular contra los franceses en el 8 llega el 23 hay una nueva invasión francesa y hay focos de resistencia pero en general la población no se levanta masivamente entre comillas como en el 8 ¿qué pasó ahí? ¿por qué mucha gente asumió con pasividad el fin del régimen del trienio? ¿por qué mucha gente o saludó como libertadores o con indiferencia a los invasores franceses? y ese es mi primer punto de interés el fin del trienio que hay que complejizar porque la lectura tradicional que en el fondo no es más que la lectura liberal nos dice que básicamente fue porque los generales liberales traicionaron a la causa del trienio fueron sobornados y digamos dejaron desprotegido al régimen que solo fue defendido por los sectores liberales más convencidos y luego a raíz del bicentenario me he puesto a trabajar en un tema que es el que más me interesa ahora que es el de la milicia nacional ¿por qué es tan interesante la milicia nacional? porque estamos en un contexto en el cual una parte relevante de la población es armada para defender ese régimen liberal mucha gente toma las armas por convicción política otros toman las armas bueno porque ven una oportunidad de posicionarse ante un régimen que está emergiendo porque ven una posibilidad quizá de ser contratado en un determinado oficio de adquirir un empleo pero al final estos sectores armados tienen un protagonismo trascendental y novedoso en el espacio público es decir el trienio liberal no solo es un periodo de debate en la prensa y en las sociedades patrióticas no solo es un periodo de palabras sino que es un periodo en el que la política está atravesada y se manifiesta a través de la violencia la violencia es fundamental para entender la policización durante el trienio liberal esa milicia nacional es muy interesante por un lado porque es un vehículo para que estos sectores expresen aprendan digamos hagan un aprendizaje de la política a través de las armas y rumpan esa esfera pública con el poder y la fuerza y la legitimidad que le da las armas pero es que también esos milicianos armados sobre todo en pueblos pequeños en zonas rurales generan una gran oposición por parte de la población es decir mucha población ve el trienio como ese comerciante o ese propietario que ahora tiene las armas tienen un uniforme y es el que se dedica junto al ejército pero muchos pueblos más la milicia de implementar ese orden liberal sobre el terreno entonces el miliciano nacional es al mismo tiempo el paradigma de la nación en armas y de la participación política que trae el liberalismo y al mismo tiempo es la punta de lanza de un proyecto liberal contestado por una parte importante de la población por una parte importante de la comunidad que ve como ilegítimo que de repente ese propietario ese comerciante ese negociante de su pueblo ahora con las armas irrumpa en el espacio público e imponga la ley o sea que participación popular contra revolución y milicia nacional son los temas que a mí me han interesado siempre sobre el trienio bien ¿Víctor? 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 Correcto pues en mi caso hay algo interesante hay puntos de contacto con los compañeros y yo quería plantear también porque realmente no sé exactamente en qué curso están fundamentalmente la mayor parte de nuestros asistentes Sergio si me lo puedes precisar Pues si no me equivoco es una asignatura que está en el tercero curado Perfecto en tercero de plado ya es verdad que uno ya ha tenido ocasión en tres cursos de ver diversos enfoques materias épocas etapas uno ya se va definiendo un poco porque efectivamente de todo eso vamos a hablar las dos enfoques las dos salidas naturales de la carrera y más en estos tiempos en que es todo tan tan extraño vamos a dejarlo ahí normalmente suele ser la docencia o la investigación entonces en esta parte que estamos de investigación en la investigación claro uno pronto va definiendo sus temas hay gente que estudia la historia de las ideas de las instituciones los movimientos sociales hay muchísimos temas la violencia los conflictos etapa historia local provincial claro el tema que a mí en este caso me interesaba que es la biografía como bien sabéis tiene la complejidad de que te obliga a bueno picotear un poco en todos los sitios porque la biografía al final se trata de la vida de una persona como es lógico y esa persona acaba envuelta en toda la época hacía mucho tiempo que el género biográfico bueno el género biográfico normalmente estaba en cierto modo desprestigiado porque había se convertido en una colección de fechas y de sí de agiografías o biografías contrarias a las personas con una serie de fechas muy positivista no había pasado así en todo el mundo en el mundo anglosajón la biografía seguía teniendo además un importante éxito comercial y de ventas claro porque una biografía en principio que aspire a de verdad reflejar la época no solo se preocupa de la persona sino que tiene que situar a la persona en el marco de su época donde se encuentra con todo esto que estábamos comentando por ejemplo lo que acaba de comentar Álvaro entonces en ese sentido a mí me estudiaba me interesaba la biografía de Riego porque muy pronto estaba claro que en la biografía de Riego había algo extraño que era la interferencia de un mito en su biografía bueno era más conocida la música el himno que el personaje hay toda una serie de leyendas sobre el mismo si era un icono del republicanismo en fin había un personaje como muy marcado pero en el que claramente y esto ya lo habían puesto de relieve de diversos historiadores desde los años 30 precisamente en la segunda república hasta Gil Novales solo por citar algunos que había algo ahí de mito en ese sentido hacía falta retornar a las fuentes primarias revisar qué había pasado y por qué la figura de Riego quizás su vida permitía una utilización política la utilización política de su vida explicaba eso entonces claro el enfoque desde el que yo me acerco es el de el estudio de una biografía y el estudio de una biografía me lleva a dos problemas muy grandes el estudio de la biografía me obliga a estudiar al personaje en el trienio por tanto me topo con las diversas problemáticas del trienio en las que se vio envuelto el personaje y me topo también con la característica de efectivamente el entrecruzamiento interesantísimo que hay entre Riego un personaje de primer orden y todo el movimiento social que por ejemplo Álvaro estaba planteando en una de sus vertientes todo el movimiento social de gente que empieza a participar en política a escribir en periódicos a lanzar discursos como entrecruza la vida de un personaje con las expectativas los deseos lo que ven en ese personaje sus coetáneos en ese sentido bueno la biografía de Riego al final parecía siempre estar más presa de un debate ideológico más que histórico y el enfoque de mi trabajo era una biografía que bueno contrastara documentalmente en la medida de lo posible lo que se había afirmado en este tiempo que aportara nueva documentación si era posible para intentar ofrecer nuevos aportes y sobre todo que estudiara la biografía en el marco global de la época y eso es lo que ya te deja de pleno en el trienio además Riego es una figura histórica que diríamos que aunque tiene elementos de interés antes del trienio su máximo apogeo su importancia histórica está en esos tres años del trienio entonces claro ahí Riego se ve envuelto en procesos de sociabilidad procesos de politización procesos de mitificación todo eso Riego podemos discutir si colabora más o menos si lo favorece pero no lo produce el mismo es sus propios coetáneos la época ese ambiente en ese sentido claro hacer una biografía de un personaje de estas características obligaba a pelearse pues con cuestiones como ser un salvador de la patria en sentido napoleónico ser un héroe romántico ser un mártir son muchos los arquetipos que se le aplican en diversos momentos y en diversas etapas y claro para concluir esto y simplemente plantear puede ser que alguien entre los asistentes diga pues yo me interesaba pues la historia social pues en este caso mejor pues no soy yo el más adecuado para ayudarle pero alguien se planteaba esto una biografía ¿qué característica tiene la biografía? ¿qué problemas tiene? pues hay un par de problemas metodológicos con los que quería cerrar esta intervención que es relacionados íntimamente con la biografía la primera es ¿cómo se aborda una biografía? porque uno puede decir yo quiero hacer la biografía de tal personaje porque es que a mí me cae muy bien entonces estamos en las agiografías las biografías maravillosas porque efectivamente uno hace la biografía de un personaje que le cae muy bien o que es de la familia mucha gente me acuerdo que al principio me preguntaban que si yo estudiaba riego que cómo era posible que estudiara riego si yo no era asturiano ni era familia se hacía un poco raro bueno claro si planteamos la biografía desde ahí se puede pero hay que llevar un cuidado extra porque tendemos a tener una empatía extra y en ese sentido toda biografía aquí vengo yo a desmontar lo que acabo de decir por desgracia parte de una base que es que al estar trabajando tiempo meses años con un personaje uno inevitablemente acaba desarrollando no sé si llamarlo empatía identificación comprensión histórica no sé cómo llamarlo uno acaba intentando entender al personaje porque si no intenta uno entender al personaje no hay forma de meterse en la cabeza por qué surgen determinadas decisiones claro hay silencios en las biografías hay lagunas documentales hay cosas que nos faltan yo me fui unos meses a París a encontrar el rastro de riego en las prisiones francesas y no lo encontré pues si lo hubiera encontrado probablemente hoy sería una persona extraordinariamente famosa pero no se dio no se dio el caso entonces hay que saber convivir con silencios con lagunas y con cosas que no sabemos por qué pasaron o por qué se cambiaron y esto nos lleva a la clave que yo sí que querría de alguna forma dejar clara si alguien se está planteando una biografía porque en tercero de carrera a lo mejor por ya han hecho los pinitos en algún trabajo del grado o se lo están planteando pues no sé en el resto de investigaciones supongo que también hay algo de esto pero en la biografía se nota mucho hay que romper con la ilusión biográfica las vidas no son coherentes las vidas no son lineales en la vida hay azares en la vida hay dudas en la vida hay cambios inesperados y a veces queremos aplicar un molde que nos cuadra que nos resulta tranquilizador y no funciona entonces en ese sentido pues todo esto se reflejaba perfectamente en el caso de Riego cedo la palabra José Miguel si quieres aportar tu experiencia me parece que no está conectado o sea que bueno pues bueno voy a intervenir entonces yo claro yo voy a partir de la base de algo que es una vale vale no José Miguel no te preocupes que no me había dado cuenta que tenía el micrófono quitado vale pues seré muy breve digo que voy a decir una pelogrullada pero que creo que en este contexto educativo es importante señalar que es partir de la base de que todos los temas son importantes ya que por ejemplo es mi caso no sé si sea el vuestro yo contigo la historia como un relato global que tiene o debería tener por no resultar determinista que conducir forzosamente a esa historia total de la escaladora Pierre Birrar otra cosa es que un autor es muy difícil que haga esa historia total tiene que ser la comunidad historiográfica mi interés particular pues viene de Carlos Marx y de sus artículos recogidos en en el libro Revolución en España porque por mucho que se habla de fracaso como ha señalado Álvaro yo no soy partidario de hablar de cuando hablamos de historia no soy partidario de utilizar términos como éxito o fracaso porque me parece que son juicios de valor que dicen más de las ideas que tiene que de la historia en este caso del trienio pero sí que veo que temas como la libertad de prensa y opinión pública temas como la dimisión administrativa del Estado Español de la Nación Española la participación popular en política la participación de la mujer en política y en sociedad el papel político o civil por decirlo de alguna manera del ejército las relaciones iglesia-estado es decir son temas solo he dicho unos pocos que mutatis mutandis todavía afectan hoy en mayor o menor grado y que han afectado a toda la historia contemporánea y que de algún modo tienen el trienio su origen y por eso me interesaba conocerlo concretamente un tema que me interesó particularmente es el de las relaciones iglesia-estado porque al fin y al cabo la religión católica acompañaba a los seres humanos a lo largo de toda su vida durante el antiguo régimen es decir durante los siglos XVI, XVII, XVIII parte del XIX que es donde está el trienio y la relación de la política liberal y la iglesia católica es crucial hasta el punto de que la constitución de 1812 reconocía la confesionalidad del estado y protegía el monopolio espiritual de la iglesia católica lo que de inicio chocaba mucho con esa idea liberal de la libertad de cultos pero claro a cambio digamos de este acuerdo entre iglesia y estado la iglesia también debía ser altavoz y correa de transmisión del nuevo régimen liberal y se debía prestar a aceptar el caudal de cambios que la aceptaban como abolición de la inquisición supresión del diezmo reducción del número de eclesiásticos exclaustraciones de expedios regulares etcétera etcétera todo lo cual va a hacer que la iglesia el clero también se termine posicionando en materia política a favor o en contra del primer liberalismo español en este caso en el trienio aunque también es cierto que mantengo y lo mantienen otros investigadores la existencia de un tercer partido entre el clero español que en el fondo era absolutista radicalmente absolutista pero no llegaba a ser realista desde que no era contrarrevolucionario incluso llegaba a condenar a contrarrevolución en tanto en cuanto aparentemente Fernando VII apoyaba los cambios políticos y también porque durante el trienio la iglesia tuvo que decidir si seguía una senda más o menos regalista o tendente al control civil de la religión o continuaba bajo la obediencia más o menos directa del papa y de la santa sede que no dejaba de ser para muchos liberales sobre todo para los exaltados un rey y un estado extranjero José Miguel pues te toca a ti intervenir vale pongo el micrófono me está interesando mucho lo que habéis ido comentando y es verdad que yo he centrado mi primera exposición sobre los temas que más he trabajado y que me han interesado no solamente en el trienio sino a lo largo de todo el siglo XIX incluso en el siglo XX pero me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Víctor sobre el tema de la biografía y esto me permite que la primera vez que me encontré con el trienio fue porque mi tesis doctoral fue una tesis doctoral sobre Javier Isturiz que es un hombre que procede del siglo XVIII pero que fallece en 1871 por lo tanto diríamos va en paralelo a todo el cambio de la sociedad y a toda la nueva realidad él concretamente en 1820 está en la cárcel él es gaditano la pregunta también me la hicieron a mí en su momento tú no eras asturiano yo no soy gaditano pero estuve en Cádiz y tuve que mirar los archivos parroquiales de la diputación de lo que había y de los fondos incluso en la casa donde él vivía en el propio Cádiz se conserva perfectamente bueno pues todo eso te va llevando a un análisis que te va permitiendo entroncar al personaje en su época y si no lo entroncas en su época en cada momento en un personaje de sus épocas es muy difícil el tratar de definirlo y eso que en toda mi edad cuando yo empecé con el tema de una biografía como ha señalado Álvar Víctor era muy complicado y además estaba bastante mal visto tengo que decirlo así de hecho me encontré con algunos problemas pero como trabaja sobre una biografía si en realidad la biografía me sirve para entender una serie de periodos a lo largo de todo el siglo XIX insisto incluso de finales del siglo XVIII hasta repito 1871 en que él fallece y en el trienio me lo encontré por primera vez insisto está en la cárcel en Cádiz acusado de masón un tema que luego me ha permitido trabajar sobre el tema de la masonería y como ha dicho antes Sergio he llegado a presidir durante seis años el centro de estudios históricos de la masonería española pero ahí me llevo también por primera vez a conectar con la prensa y probablemente mi arranque con respecto a la prensa y por lo tanto a la metodología del estudio de la prensa como hay que engalzarla es decir como hay que entender lo mismo que al personaje lo tienes que entender en sus diferentes periodos la prensa la tienes que entender en la sociedad en la que en la que nace y en la que puede morir algunos periódicos que después de más de 100 años siguen podemos seguir leyéndolos hoy pero hay otros muchos muchos además muchos muchísimos que se han ido quedando en el camino es decir que representan en esa sociedad quiénes han escrito cómo han escrito de qué temas han tratado qué ideología tenían es decir son temas que sin ninguna duda te van abriendo diferentes diferentes ámbitos y diferentes situaciones y quizás me adelanto un poco a una nueva pregunta que seguro que nos va a hacer Sergio es que es si si estos aniversarios en este caso 200 años del trienio si nos sirven para profundizar para tratar para tratar de entender mejor ese periodo o para tratar de explicarnos muchas otras cosas de hecho al tema de la provincia y de la diputación llegué con motivo de todo el proceso de la transición española desde el franquismo desde la dictadura a la democracia entonces se planteó y yo ya estaba acababa de llegar a la Rioja después de haber pasado una serie de años en la universidad de Zaragoza que me permitieron el empezar a trabajar sobre un tema que por supuesto la Rioja el origen de la provincia y el origen de la diputación me sirvieron como punto de arranque para ir configurando esos temas al final tengo que decir que como todos los temas y en la biografía la biografía del riego lo habrás podido comprobar perfectamente se van entremezclando y lo acaba de señalar también Sergio se entremezcla la prensa se entremezcla el origen de la provincia se entremezcla los problemas de la iglesia se entremezclan toda una serie de contextos que van apareciendo no hemos nombrado todavía la desaparición del régimen señorial o de los mayorazgos pero están ahí y están estudiados o se necesitaría una mayor profundización en todos estos procesos las personas quienes hicieron 1820 quienes están detrás de todo ese proceso quienes están definiendo esa realidad la prensa cómo se desarrolla esa prensa es decir son cuestiones que yo creo que son importantes cada una de ellas por sí misma lo es creo que no podemos desgajar ninguna de ellas creo que todas tienen connotaciones todas están relacionadas si algo tiene la historia es precisamente que no es que sea una síntesis de todo pero sí que te obliga a mirar todos los aspectos de una sociedad desde las clases altas hasta las clases bajas la buquesía cómo se definen qué personajes destacan etcétera etcétera no es el personaje en sí mismo no es nada sin la sociedad que lo hace sin la sociedad en la que se desenvuelve si aquella sociedad vuelvo a Isturiz a Javier Isturiz si aquella sociedad gaditana en la que él nace no si no entendemos que era el centro fundamental de comunicación con el continente americano como luego va a ser el 1 de enero de 1820 si no entendemos que en aquella sociedad esta familia tiene suerte de tener una capacidad económica muy importante porque incluso es dueña de un barco con el que trafica con América y España y Europa por supuesto entonces eso le va a permitir cuando en 1823 se tiene que ir al exilio a Londres que pueda vivir de los fondos que tiene allí en Londres como consecuencia de su actividad mercantil es decir todo ello se va a se va relacionando es decir un personaje que llega en 1820 que está en la cárcel por supuesto según se produce el alzamiento de riego y lo primero que hacen es abrir las cárceles y sale otra vez a la calle pero claro en 1823 tiene que irse al exilio y por lo tanto todo eso va configurando esa realidad y en mi caso concreto eso me lleva como he dicho hace un momento al análisis de la prensa y al tratar de entender toda una serie de cuestiones sobre esos puntos de partida y la constitución y a partir de ahí bueno pues lo he ido desarrollando y trabajando mucho sobre el siglo XIX fundamentalmente también del XX pero en el XIX pero yo creo que ahí están muchas de las claves y creo que es importante entender lo que significó estos tres años para el futuro de la historia de España y por mi parte nada más si no queréis configuremos alguna otra cuestión o maticemos alguna cuestión vale ya que habéis abierto el melón del bicentenario pues sí que iba a hablar sobre eso antes sí que os pediría cualquiera de los tres que por favor abráis el chat para que ya el público al terminar esta tercera esta tercera cuestión del tercer eje pueda ya hacer sus preguntas y las podemos responder a continuación mientras tanto pues nada me dirijo ya hasta el tercer eje de preguntas básicamente es saber qué creéis que ha aportado a vuestro juicio el bicentenario a la estereografía al conocimiento que tenemos sobre el triunio liberal y si en vuestra opinión sirven o no sirven las conmemoraciones de esta índole para hacer avanzar el conocimiento de la historia por cambiar el orden pues si queréis ahora que puede empezar Víctor si es José Miguel en tercer lugar Álvaro y finalizo yo Muy bien pues por encuadrar esta cuestión la verdad es que el primer bicentenario el primer bicentenario arrojó un balance bastante pobre porque vamos hasta donde yo sé el primer bicentenario está marcado por un contexto muy complicado de la restauración y dictadura de Primo de Rivera y el primer bicentenario en lo que por lo menos se refiere a Riego que conozco un poquito esa cuestión bueno hay algunas obras que surgen pero claramente hay un interés por esos 100 años eso que ha pasado en el trienio es un interés muy partidista muy producto de una época muy politizada en la que se recurre al pasado como una cantera en la que conseguir elementos para construir un discurso descartando lo que no interesa y seleccionando lo que sí interesa en ese sentido el primer bicentenario yo creo que perdón el primer centenario es una cosa que yo creo que está ahí pendiente profundizar un poquito más porque quizá haya alguna sorpresa y claro en el segundo que es en el que actualmente nos encontramos bueno por una parte está totalmente matizado por la por la epidemia igual que en 1820 estuvo marcado por la epidemia de fiebre amarilla la verdad es que en este caso el bicentenario tiene una está teniendo una importancia el asunto vírico que está modificando todo con cuál lo podemos comparar o con cuál se están haciendo inevitables comparaciones si acaso quizá por encuadrarlo un poquito con el bicentenario de la guerra de la independencia y evidentemente a nivel de apoyo institucional a nivel de conmemoraciones a nivel de relevancia social está quedando muy alejado el trienio liberal no son muchos los factores no me voy a parar ni mucho menos incluido por ejemplo el de la pandemia pero sí que creo que conviene apuntarlo que el último bicentenario decimonónico fuerte del que teníamos referencia pues es desde el 2008 hemos tenido esa referencia de la guerra de la independencia en este caso ¿qué balance podemos arrojar ha hecho el matiz de que no está siendo tan importante y que la pandemia no está ayudando? bueno el matiz es que a nivel de investigaciones sí que yo creo que está consiguiendo que cristalicen por diversos esfuerzos que se estaban llevando a la práctica desde campos muy diversos en ese sentido bueno pues tenemos desde el libro que hemos comentado del trienio liberal una mirada política este libro por ejemplo la relevancia que tiene este creo que lo hemos enseñado antes es que desde la obra de Gil Novales en plena transición poco después de la muerte de Franco sobre el trienio liberal no teníamos ninguna monografía sobre el trienio liberal Gil Novales y esta han tenido que pasar pues varias décadas con alguna que otra pequeña excepción pero había habido un gran desinterés por una síntesis manejable de alta divulgación que pudiera plantear que pudiera plantear las claves de la época ¿no? han habido otras obras por ejemplo la he mencionado el trienio liberal una mirada política una obra en la que hay más de 25 colaboraciones de diversos especialistas o sea que a nivel bibliográfico sí que yo creo que hay un interés y creo que hay un interés porque las diversas temáticas históricas muy plurales están convergiendo gracias al en parte al impulso que da el Bicentenario en ofrecer algo de lo que tú comentabas Sergio ese panorama de historia totalizadora pero hecha a partir de la construcción de varios desde diversas aportaciones ¿no? en ese sentido por ejemplo hemos tenido también la reedición del fundamental el trienio liberal de Gil Novales ¿no? hemos tenido esa reedición hemos tenido al menos tres monográficos de revistas si no cuatro desde el Boletín de Historia Contemporánea Largo Nauta Español en Pasado y Memoria también hemos tenido un vamos un monográfico está pendiente por salir otro en Ayer en Reserques quiero decir hay interés está habiendo avance historiográfico muchos monográficos de revistas diversas obras en ese sentido ayuda el Bicentenario evidentemente ahora bien esto genera también un grave peligro agotado el Bicentenario ¿qué interés queda en el trienio? ¿se considera amplo analizado? bueno eso estará por ver ¿no? pero simplemente quería plantear que igual que ahora tenemos una eclosión de publicaciones y una eclosión del interés en la mayor parte de casos pues exponente de una trayectoria y en algunos que otros casos pues más reciente aportaciones más recientes queda por ver cuánto de ese esfuerzo se sostiene o cuánto de ese esfuerzo bueno fructifica en líneas de investigación que sigan llevando esos temas hacia adelante y que no se quede en una conmemoración de folclórica si me permitís la palabra del trienio de esas circunstancias y vamos que pueda trazar líneas por ejemplo lo hablábamos al principio antes de comenzar la sesión que la conmemoración del trienio que los temas que los debates que lo que surge en el trienio por ejemplo tenga líneas de continuidad con la década absolutista que a partir del 2023 se supone que va a ser un poco quizás el bicentenario entre comillas que tengamos ahí pendiente que interconectemos que haya líneas de continuidad que no se agoten los debates y que esto pues ya digo no acabe siendo una reivindicación folclórica porque es lo que toca y de alguna forma consigamos que esos esfuerzos sigan desarrollándose y sigan teniendo líneas de continuidad porque al final lo que tampoco podemos caer creo yo quizás a lo mejor ahí es mi prevención es en hacer historia a golpe de conmemoración a golpe de centenario a golpe de bicentenario hay más interés si hay más recursos y más oportunidades de publicar si eso evidentemente tenemos que compaginarlo con el rigor histórico y con una y con un trabajo pues a largo plazo gracias si creo si 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 que interven tú ahora vale vale no a tenor de lo que se estaba planteando ahora realmente es muy importante el que se produzca el bicentenario y resulta que luego ya nos olvidamos absolutamente de todo creo que esto es muy importante el que no se eche en saco roto es decir no se trata de llenar ahora un depósito de agua y luego dejar escapar todo al contrario yo creo que hay que hacerlo funcionar y que creo que tiene que tener una validez imprescindible hay otra serie de cuestiones que con respecto a los a las conmemoraciones por una parte están muy bien pero por otra parte yo creo que hay que seguir profundizando en esos temas y no dejarlo ahí totalmente apartados me está viniendo un tema que en cierta medida me relaciono con él que es el tema del nacimiento de la provincia los primeros debates no se plantean solo durante los años del trienio se plantean ya en 1810 en 1811 en el 12 etc etc ahora bien se va a volver a replantear a nivel general a nivel de este país el seguir profundizando en diferentes temas para seguir relacionándolos pues yo creo que es imprescindible me está viniendo a la cabeza estoy trabajando ahora sobre una revista riojana rioja ilustrada donde llaman la atención diciendo que concretamente en 1933 que es cuando nace ya oficialmente y definitivamente la provincia de Logroño con ese nombre a pesar de los debates si ya tenía que ser la rioja o no pero bueno se queda como provincia de Logroño y ya está y en esa revista se echa en falta y llama la atención me lo ha recordado ahora cuando hablaba Víctor sobre el por qué no se había hecho caso a un acontecimiento tan importante como que hace 100 años 1933 se había planteado el nacimiento definitivo de la provincia de Logroño y salvo algún erudito el tema ha quedado ahí perdido bueno yo creo que tenemos una ocasión hoy tenemos una conciencia que ha ido cambiando en ese sentido y yo creo que debemos trabajar para que estas cuestiones no se queden absolutamente disueltas no se queden olvidadas sino que establezcamos una línea de desarrollo qué pasa con estas tierras después de 1810 1812 qué pasa con estas tierras o con estas o con cualquier otras en 1820 22 23 y por supuesto después cuando definitivamente se establece el mapa definitivo de la organización provincial de este país a partir de 1833 por qué no puede haber esas líneas de continuación de continuidad por qué no se pueden seguir planteando esas cuestiones de hecho uno de los trabajos que acababa de mencionar Sergio en mi caso sobre el origen de las diputaciones curiosamente es un libro en el que el único historiador soy yo todos los demás son gentes del derecho fundamentalmente me permitieron el colaborar con ellos y lo hice muy a gusto ahí tenemos por lo tanto otra perspectiva no solamente la del historiador sino también la de las leyes la del derecho la de cómo se configura esa nueva realidad cómo se sientan esas bases todo eso como he dicho hace un rato creo que tenemos que permitir el ir cruzándolas el ir planteando esas diferentes cuestiones el ir cruzando los datos y por lo tanto no dejar como muy bien acaba de reclamar Víctor en un acontecimiento que sí muy interesante pero pasado mañana nos volvemos a olvidar de él porque ya no nos corresponde yo creo que hay que seguir poniendo encima de la mesa todas las cuestiones que sin ninguna duda están ahí y que nos permiten seguir profundizando en los acontecimientos de la historia y en la realidad histórica nada más muchas gracias José Miguel pues Álvaro es tu turno vale yo no os estoy viendo porque tengo un problema de red o sea que si no me veis o me escucháis bien me lo decís ¿vale? ¿se me oye bien? ¿se te oye bien? sí yo te escucho perfectamente yo no os veo pero bueno confío en que me veis vale yo solo soy muy escéptico con esto de las conmemoraciones como ya se ha dicho la de la guerra de la independencia arrojó resultados también muy contradictorios ¿no? pero lo cierto es que si hace un año ibais a la biblioteca de la universidad a buscar cualquier cosa sobre el trienio liberal para hacer un trabajo de grado o si vas a llevar o los dos tomos de las sociedades patrióticas de Gil Novales que publicó en 1978 o el libro de síntesis de Gil Novales que publicó también por ahí o sea que había que irse a trabajos ya hace 40-50 años para tener una visión más o menos de síntesis sobre el trienio liberal y la otra alternativa era pues iros a tesis doctorales monográficas sobre una provincia o cosas así y yo creo que al final pues ha habido dos congresos uno en Zaragoza y otro en Cabezas de San Juan dos libros colectivos uno que estamos editando que son las actas realmente del de Zaragoza el libro de síntesis del que se ha hablado aquí ya os he enseñado el libro de síntesis por un lado y el de balance y el de una mirada política que es un libro con breves capítulos sobre todos los aspectos políticos del trienio liberal o sea que hemos avanzado bastante y yo creo que los dos principales elementos aparte de que cuando los historiadores nos juntamos a conmemorar cosas pues para qué sirven nuestros encuentros de los bicentenarios o de los centenarios para poner en común lo avanzado y para trazar vías de investigación para el futuro eso es lo que queda más en duda hasta qué punto esas vías se han abierto yo creo que el gran avance que hemos hecho con respecto al conocimiento del trienio en el bicentenario es por un lado lo más importante la dimensión europea y americana del fenómeno es decir si tanto se habla ahora de las revoluciones atlánticas y de la edad de las revoluciones en el Atlántico y se conecta la revolución francesa con lo que pasaba en América con lo que pasaba en Haití es evidente que tenemos un ciclo revolucionario mediterráneo que tiene sus lógicas propias y que no tiene sentido analizar dentro de los estados-nación tiene cada vez menos sentido hacer una historia puramente española del trienio liberal y luego la dimensión americana que se nos ha olvidado durante muchísimo tiempo que no solo coincide con las independencias americanas del trienio liberal sino que en muchos países en unos más que otros de América se aplica se aplica la constitución se aplica la reforma del trienio y es una experiencia tremendamente rica que son los historiadores americanos los que nos han tenido que venir a recordar oiga que aquí se han olvidado mucho más de la mitad del territorio en la explicación del trienio liberal y por eso este libro de Rújula y Chus que se llama Revolución e Independencia pues ya de entrada metía el trienio en su contexto en su contexto americano y en su contexto atlántico pero yo también me quedo con un debe con una carencia que es justo lo que ha comentado José Miguel cuando ha hablado de que en todo este rato que ya vamos hablando no hemos dicho nada de la abolición del régimen señorial de los mayorazgos del debate sobre los señoríos de los gremios tampoco y es cierto que con este triunfo de la nueva historia política que tanto nos ha enseñado a entender la complejidad de la política en la historia nos hemos dejado por el camino a la historia social y económica en buena medida entonces en este congreso que montamos en Zaragoza del trienio liberal balance y perspectivas de las decenas y decenas de comunicaciones que hubo realmente solo hubo una o dos que abordaban la cuestión económica y social y la única que había sobre los señoríos era de Carlos Franco Despez que es un investigador ya muy veterano entonces parece que ese debate se tuvo sobre qué pasa con el régimen señorial qué pasa con los gremios qué pasa con las estructuras sociales y económicas del antiguo régimen cuando llega la revolución del trienio y ese debate se ha dejado completamente abandonado y esto no es inocente este olvido de la historia social que muchos historiadores han percibido como un alivio porque hay muchos historiadores que os dirán a lo mejor profesores vuestros o lo escucharéis de bueno es que en mi época la gente estudiaba todo el rato la producción de trigo las rentas de un convento y ahora por fin estudiamos pues la biografía los actores la política y por el camino nos hemos dejado un montón de debates no cerrados sobre las transformaciones sociales y para acabar se le puede poner muchos peros al bicentenario del trienio pero como antes hablaba y ha comentado Víctor cuando llegue el bicentenario de la década absolutista que será en 2023 ya veréis como sí que prácticamente no hay eventos ni acontecimientos para para retrabajar y repensar este periodo o sea que bueno de este bicentenario nos llevamos una cierta recuperación actualización de la historiografía una serie de trabajos de referencia que cualquier estudiante ahora puede coger de la biblioteca la dimensión americana y europea y certificamos la crisis olvido dejación de funciones de las visiones sociales y económicas de nuestro pasado y esa sobreabundancia o hipertrofia de la historia política que parece que lo ocupa todo y yo soy el primero que hago historia política Muchas gracias Álvaro un poco llevamos este tercer pata de la actividad y empezando a responder por los segundos sobre si sirven o no sirven estas conmemoraciones para hacer avanzar el conocimiento pues yo es que pienso que indudablemente y ya lo habéis ido demostrando y argumentando estas conmemoraciones sirven para mejorar y profundizar en el conocimiento que tenemos de un tema histórico en general y en este caso del trino en particular pues al fin y al cabo son momentos extraordinarios que sirven para un lado hacer valencia de lo que se sabía y de lo que se está comenzando a saber también como se ha planteado aquí para saber qué es lo que falta por estudiar o qué no se ha tratado en toda su complejidad y por poner un ejemplo muy práctico a mí me ha servido tanto para profundizar en las líneas de investigación que ya estaba abordando como para conocer nuevas problemáticas y querer abordarlas bueno no es necesidad sino volver igual a ver los mismos archivos y los mismos documentos pero con otros ojos con otras dudas y que me permitan pues también colaborar en el avance del conocimiento pues desde otras perspectivas que no se haya abordado antes por lo menos en mi carrera también por ejemplo creo que una cosa que se ha señalado y me gustaría subrayar es que tiene mucha importancia cuando no solo este año sino que a lo largo de estos años el Bicentenario del Trienio se está enlazando se va a enlazar con los distintos Bicentenarios de varias repúblicas hispanoamericanas y creo que también va a ser una cosa que espero que dé mucho juego tanto por aportaciones de hispanistas o americanistas por otro lado pues creo que estas conmemoraciones también sirven para hacer cosas como las que humildemente estamos haciendo esta tarde que no es otra cosa que poner en contacto a diversos investigadores que tienen en común el estudio de un mismo tema porque por mucho que de normal nos leamos más o menos nos conozcamos a través de las publicaciones y en ese sentido creo que las generaciones que trabajamos actualmente somos muy afortunadas por contar con herramientas como internet para la investigación pues creo que también el conocimiento que se puede adquirir a través de la bibliografía y los congresos que se publican y organizan con motivo de estas conmemoraciones y haciendo un poco de memoria pues claro me estoy acordando por ejemplo congresos como el de Salerno Nápoles y Zaragoza en 2019 el de Sevilla Portugal en el 20 como esperemos también que este año se pueda celebrar el congreso de la Asociación Dista Contemporánea en Córdoba y que tiene una mesa del trineo constitucional coordinada por Manuel Chus y Rebeca Viguera pues creo que este tipo de iniciativas son vitales para el intercambio de conocimientos y también para no conformarse y trazar planes de futuro pues muchas veces de estos encuentros pues acaban saliendo nuevas propuestas interpretativas colaboraciones o simplemente el refuerzo de las relaciones entre colegas que sirven sin ir más lejos pues para poder organizar este tipo de actividad y creo que si no estuvieran rodeadas de esta suerte de halo que dan los centenarios los bicentenarios pues no serían tan numerosos y tampoco movilizarían a tantos estudiosos queda ya un poquito para acabar la actividad y como hemos dicho que íbamos a dar la oportunidad al chat de intervenir me parece que tenéis que dar abrir el chat vosotros como moderadores mirad a ver si podéis porque la gente me escribe y no puede escribir que no están pudiendo escribir al chat si eso es lo que me está llegando vale y tenemos que configurar el acceso y como hacemos eso en esta plataforma lo intento hacer desde el menu pero es que se me apaga ahora supuestamente tienen permiso ya para publicar mensajes en el chat que pruebe alguien perfecto lo siento es que claro nosotros somos los moderadores pero no usamos esta plataforma entonces estábamos un poco bueno no pasa nada que todavía tenemos tiempo y hemos dejado el momento final más importante para el público Sergio preguntan si ahora ya se puede preguntar a la mesa entiendo que sí ¿verdad? sí, sí es la idea vamos a dejar unos minutos porque entiendo que se han hablado de muchas cosas se han abordado muchas perspectivas y como no he tenido la ocurrencia de abrir el chat antes pues supongo que la gente a la que haya apuntado sus preguntas o que la esté repensando de qué se ha hablado le dejamos ahora un minutito de cortesía y en caso de que bueno pues no haga falta yo sí que tengo alguna idea que me gustaría sacaros para cerrar la actividad bueno de todas maneras mientras la gente se anima y escribe en el chat sí que hay una cuestión que me gustaría que trataseis ya que los tres además de ser buenos investigadores también sois docentes y os preocupéis por lo menos por la difusión del conocimiento que creáis con vuestra investigación es una pregunta que muchas veces yo creo que se puede abordar para el tema del trienio o el siglo XIX en general y otros temas y es como ese déficit que se ha comentado al principio entre el conocimiento que genera la historiografía sobre un tema en este caso el trienio liberal y los ecos o los no ecos que acaban llegando a la sociedad para que muchas veces pues cojamos manuales o páginas web y veamos que se siguen repitiendo los mismos esquemas esquemas del tipo el trienio liberal fue un fracaso o fue una confrontación tremenda si lo vemos desde un punto de vista más conservador otras versiones un poco más progresistas que indican que el problema fue que había varios caminos para el liberalismo etcétera así que me surge esta pregunta ¿cómo pensáis que se puede o que se debe incorporar el conocimiento que aporta la historiografía en este caso sobre el trienio a la enseñanza de la historia en diferentes niveles educativos? por ejemplo puede empezar José Miguel seguir Álvaro y rematar Víctor y mientras yo me ocupo del chat pues la pregunta me parece muy interesante pero yo creo que a mi parecer y a mi me resulta muy difícil de responder porque ¿cómo trasladar el conocimiento que tenemos sobre un periodo histórico en este caso el trienio al aula? eso puede ser fácil cuando tú estás explicando los orígenes del siglo XIX el origen del liberalismo la constitución del XII etcétera puedes introducir pero ¿hasta dónde puedes profundizar en una asignatura genérica aunque solo sea por ejemplo sobre el siglo XIX? ¿cómo cambiar? la pregunta que eso me lleva es a cómo cambiar los parámetros para que se pueda pensar algo diferente es decir que aquello por ejemplo ha salido no fue un fracaso fue un punto de arranque o un punto y seguido de lo que había ocurrido en los años de la guerra de independencia que ahora toma cuerpo y que muchas de esas cuestiones nos las vamos a encontrar después con muchas dificultades entre el XXIII y el XXXIV pero perfectamente dibujadas a partir de la muerte de Fernando VII y el inicio del reinado de Isabel II y esto me viene a un tema que yo he trabajado como es el de la masonería si yo os preguntara cómo trasladar un tema de esas características al aula y que además rompamos los tabúes sobre todo en este país que hay sobre ese tema es decir que después de tantos años desde el año 82 que se configuró por el profesor Ferrer Benimeli el centro de estudios históricos de la masonería que hoy sigue sigue existiendo ¿qué ha cambiado o qué hemos cambiado en general del pensamiento? y no digo los que podemos estar trabajando sobre el tema porque eso lo hemos cambiado evidentemente y tenemos otra perspectiva pero ¿cómo trasladamos eso incluso a la sociedad cuando se sigue repitiendo los tópicos más absolutos sobre el tema? pues vuelvo al trienio ¿cómo plantear? y son preguntas que yo me estoy haciendo que no sé si tengo respuesta para ello ¿cómo trasladar esa investigación en este caso sobre esa nueva realidad sobre cómo tratar de entender el trienio en sus características más más actuales de la visión que tenemos actual porque por supuesto supongo que con el tiempo y en el futuro iré evolucionando y veremos otras perspectivas y lo mismo que no veían hace 100 años esa realidad hoy sí que la vemos con nuestras limitaciones y nuestras dificultades bueno dejo ahí la cuestión Sí ¿podemos interactuar un poco ya con las preguntas del chat o prefieres que lo dejamos para después Sergio? Sí bueno como está un poco relacionado a lo que ha comentado el chat claro lo que está comentando Surso es muy interesante sobre claro cómo una una parroquia de la Galicia rural puede encerrar una historia tan fascinante y me recuerda mucho y lo recomiendo a todos pero también a él si no lo conoce los trabajos de José Manuel Veigas que es uno de los profesores gallegos que mejor ha estudiado toda la politicización en el siglo XIX y es muy interesante porque claro otra vez las imágenes que tenemos tópicas el mundo de la Galicia rural que tenemos asociado con una imagen de conservadurismo y demás realmente fue tremendamente dinámico en este principio del siglo XIX y tenemos una participación política ligada a las parroquias a partir del momento en el que hay elecciones abiertas porque claro de repente la unidad en la que tú podías elegir era la unidad de tu pequeña parroquia de tu pequeña aldea y había un entrecruzamiento entre las relaciones comunitarias y la nueva sociabilidad política entre quienes eran los caciques o quienes eran los personajes influyentes y quienes se convertían en los representantes a nivel de la nueva nación que es tremendamente interesante o sea que a veces estas pequeñas historias entre comillas del trienio o de otro proceso digamos de politicización del siglo XIX son más interesantes que las visiones que damos muchas veces nacionales y globales que pensamos que son más accesibles para los estudiantes y justo a eso iba a ir yo muy rápidamente yo quiero escuchar lo que dice Víctor porque su experiencia en secundaria me interesa mucho sobre cómo trasladar los avances de la investigación a la docencia yo por la experiencia que tengo tanto en universidad como luego en actividades divulgativas en charlas paseos históricos que he hecho por Madrid y demás yo paradójicamente creo que no hay a veces que simplificar o que simplificar más sino que complejizar me explico ¿cómo estudié yo el trienio liberal? en el instituto o en la universidad pues como que de repente había un pronunciamiento se estableció una constitución llegaba un rey tiránico y la abolía y luego moría el rey y volvía a la constitución o sea esta especie de visión lineal del siglo XIX en el cual hay una vía hacia la modernidad el liberalismo y la democracia que conecta con el presente y una serie de momentos de interrupción brusca en los cuales un rey tirano decide poner freno a ese avance de la historia y esta visión que puede parecer una forma de explicar lo que es difícil de forma sencilla creo que nos hace que no entendamos absolutamente nada del proceso yo creo que es muy interesante a nivel de docencia aunque es complicado intentar explicar las perspectivas y los puntos de vista de los actores de quienes participaban en eso las visiones del mundo que se enfrentaron en este periodo ¿qué visión del mundo tenían los revolucionarios los liberales? ¿qué proyecto de futuro? ¿cómo veía la sociedad? ¿y cuáles tenían los reaccionarios o los realistas? ¿cómo confluyen se confrontan dos visiones de ver el mundo? entonces cuando tú explicas a un alumno ¿qué creían los contrarrevolucionarios que se estaban perdiendo al establecer la constitución? ¿o qué pensaban los revolucionarios que se estaban ganando al establecer la libertad de imprenta? es mucho más fácil entender esos debates ¿no? no como la historia va por aquí y este proceso es necesario sino como esto es un momento de confrontación de ideas diferentes que chocan en una confrontación civil vamos a entender cómo pensaba la gente de cada parte en ese momento conflictivo que es el trienio liberal y el segundo elemento que me parece muy interesante también complicado es utilizar fuentes de la época entre comillas leerte un artículo de la constitución de Cádiz a la mayor parte de la gente es importante pero no lo dice mucho o leerte un un gran discurso de un prócer liberal que dio en las cortes en el trienio tenemos un montón de pequeña literatura dirigida a un público popular literatura divulgativa catecismos constitucionales en el caso de Cataluña en catalán en Valencia también en catalán escritos para explicarle a la gente corriente lo que era la constitución o porque tienen que estar en contra de la constitución y esta literatura te permite entender muy bien cómo se percibían los cambios que estaba habiendo cómo se trasladaba a la gente corriente lo que significaban estas cosas y cómo la gente de a pie entendía este proceso o sea irnos a fuentes de la época que son más fáciles de entender porque están dirigidas a los trabajadores al conjunto de la población pero que son muy complejas porque es cómo querían movilizar a esa masa social y cómo esa masa social ellos creían los que escribían estos panfletos que podían entender lo que era la constitución o lo que era el rey absoluto y acabando con el tema que habéis dicho de la biografía y de los actores que es lo que estoy diciendo todo el rato cómo la gente vivió experimentó este proceso de cambio cómo lo hizo Riego un gran hombre digamos un gran prócer pero también cómo podemos entender cómo la gente corriente experimentó un proceso de cambio tan conflictivo como este de los campesinos los jornaleros o sea que lejos de una visión simplificada del trienio debía explicar la constitución las cuatro leyes y que de repente llega el rey y los franceses y lo abolen vamos a explicar qué proyectos se confrontan durante estos tres años qué visiones del mundo qué cosmovisiones se confrontan y creo que eso pedagógicamente aunque parezca muy complicado es muy interesante Víctor tú que tienes además experiencia en secundaria y es director de departamento a mí me habéis tirado tantas líneas o las he cogido yo será culpa mía desde luego no quiero culparos a vosotros ni mucho menos veo tantas líneas de debate que me he hecho un pequeño esquema porque recogiendo lo último que comentaba Álvaro claro ahí está ya una de las claves a mí no hay nada que me gustara más después de por ejemplo haber trabajado y seguir trabajando en personajes como Riego que poder abordar en una inversión en el espejo esa figura de un campesino o de alguien mucho más humilde al más puro estilo quizás de la microhistoria que todos recordamos no sé Carlos Gisbur y su molinero algo así me parecería apasionante es una cosa que de luego nos haría falta cuál es el problema claro que muchas veces o nos faltan fuentes o hay que aplicar otra mirada o no sé vamos nos llevaría muy lejos hablar de las dificultades pero de luego a mí es algo que me parece que me parece espectacular y muy interesante ya lo digo me parece que es en ese sentido el contrapunto necesario y deseable a esa historia que a veces podemos decir pues bueno con Isturiz como ha estudiado el compañero con Riego frente a esa historia de los grandes hombres o los grandes próceres efectivamente qué está pasando y para eso creo que la microhistoria es un campo que no sé realmente no sé hasta qué punto está gozando de la salud que debería y que tendría que estar o sería deseable que estuviera arrojando resultados por esas figuras que está diciendo Álvaro desde el ámbito más local o sencillo me lleva esto a la segunda cuestión de lo local que se ha comentado y precisamente el asunto a ver que están entrando cosas nuevas al chat había visto hasta aquí pero ahora hay tres mensajes nuevos claro en el chat se comentaba la conmemoración interesante de este pueblo de Zereisha en Galicia claro cuando decía folclórica no lo decía en un sentido peyorativo al local claro con folclórica me refiero y es muy importante porque lo vamos a relacionar con otra localidad que está trabajando con folclórica me refiero realmente a esa conmemoración que se hace de lo onomástico de el día es el día el día de la paz el día de la paz el día de esto y la conmemoración se queda en el propio acto performativo de ese día y ahí se queda en ocasiones las conmemoraciones históricas en lugar de ser una ocasión para profundizar para avanzar para debatir para este tipo de cuestiones se convierten en un acto simplemente de recordatorio folclórico y en ese sentido lo decía del día sin una profundización por lo que estoy leyendo del caso de este pueblecito gallego me estaba recordando al caso concreto de las cabezas de San Juan que es uno del que puedo hablar porque lo conozco lo estoy siguiendo de cerca en las cabezas de San Juan por ejemplo han planteado un programa conmemorativo que es espectacular a nivel y esto nos va a dejar ya en los institutos que sé que lo estáis deseando han planteado un programa conmemorativo que es espectacular el programa conmemorativo pues bueno no solo incluyó que el congreso internacional donde como comentabais se reunieron historiadores de europeos y americanos no solo contemplaba que ese congreso de marzo de 2020 abrieran las cabezas de San Juan que era simbólico el ayuntamiento se había volcado con el bicentenario y fijaos entre las actividades que han planteado y esto me viene muy bien para distinguir entre esa conmemoración con contenido la conmemoración que puede ser folclórica o ojo una conmemoración que puede ser muy buena como la del ayuntamiento de las cabezas de San Juan y puede ser que en 10 años espero que no se haya convertido en folclórica que habían planteado claro muchas de estas cosas se han tenido que suspender habían planteado una recreación un reenactment con recreadores históricos del pronunciamiento con un mercado en el cual se recreaba la jornada del pronunciamiento un actor se caracterizaba de riego había tropas todo eso iba enmarcado dentro de un esfuerzo pedagógico ¿en qué sentido digo el esfuerzo pedagógico? pues por ejemplo han creado no he podido leerlo aún estoy pendiente de que me llegue un cuento para difundir la historia del pronunciamiento en las escuelas no he podido leerlo realmente pues no sé creo que se entiende lo que es caer en un polo o en el otro no solo eso ahora por ejemplo también van a distribuir para secundaria y bachillerato ya nos vamos acercando la conmemoración de las cabezas nos dejan en otro ámbito van a distribuir para secundaria y bachillerato que de hecho estamos ahora en fase de revisión un cuento bueno en este caso no sé un relato de unas 50 páginas que es un un ejemplo de divulgación que está teniendo en cuenta las recientes aportaciones históricas para distribuir entre institutos secundaria y bachillerato o sea hay un intento de la localidad de las cabezas de San Juan al estilo de como nos comentaba Sursio profundizar en la historia local y efectivamente espero o al menos hasta donde yo estoy viendo no quedarnos en la anécdota no quedarnos en la conmemoración no quedarnos en qué bonito en mi pueblo sino en ejemplo plantear oye se había estado diciendo esto esto era correcto esto era incorrecto en ese sentido por ejemplo se está inaugurando también un museo para la localidad que están ahora cerrando de hecho ya el plazo ejecutivo que tiene una serie de salas dedicadas por ejemplo al pronunciamiento a los sucesos de 1820 ¿no? bueno ahí sé que se están introduciendo cuestiones nuevas por ejemplo que no se valoraban es decir si estas conmemoraciones sirven para romper con las partes erróneas incorrectas o ya superadas de los discursos históricos son maravillosas si son una recreación otra vez de esos mismos errores de estar a gusto con nosotros mismos y de autocomplacencia caemos en eso que llaman al folclorismo ¿no? y con este ejemplo de las diversas actuaciones por ejemplo desde el ámbito local de las cabezas de San Juan pues cierro muy brevemente con la situación en la enseñanza media y bachiller bueno pues es un asunto muy delicado para que os hagáis una idea el trienio en cuarto de la ESO que es donde se ve por vez primera al menos con el currículum de la comunidad valenciana desconozco a lo mejor si en otros sitios cambia pero en cuarto de esos donde es la primera vez podemos verlo y sería menos de una sesión es una media página del libro pero es que el asunto es más delicado aun si nos vamos a segundo de bachillerato segundo de bachillerato es el curso preuniversitario aquí en la comunidad valenciana el año pasado el examen de selectividad que ya sabéis que tiene muchísimos nombres en todas partes PAU, EBAU en fin la selectividad de toda la vida el examen de selectividad era el manifiesto de Río con las cabezas de San Juan y el decreto de Fernando VII de abolición del trienio es decir fue el examen de selectividad y de alguna forma nos revela que en un segundo de bachillerato ya es donde tenemos este debate ¿qué hay de la historia universitaria en un segundo de bachillerato? para que os hagáis una idea en un libro de texto normal pueden ser un par de páginas lo que se trata del trienio ya podemos hablar de exaltado ya podemos hablar de moderado pero efectivamente también hay algo de lo que comentaba Álvaro de que es es difícil por lo rápido que hay que ir por lo extenso del temario superar un poco esa dicotomía del pronunciamiento la complejidad entrar en la fuente histórica incluso aún hay errores que siguen difundiendo los libros con lo cual hay una pelea constante con el libro de hecho tengo aquí uno tengo aquí uno porque quería comentarlo fijaos que os parece que se plantea en un libro de texto para divulgar en un segundo de bachillerato repito curso preuniversitario que los exaltados consideran que la constitución gaditana ha quedado obsoleta y era preciso reformarla en un sentido más radical o sea bueno aquí nos vemos en la necesidad de matizar de explicar porque en realidad el trienio y esto es un poco lo grave sigue quedando reducido a un apunte muy rápido por su brevedad por ese presentismo que lo ve tan breve como en ocasiones se introducen elementos que pueden dar lugar a confusión o sea que en ese sentido en la ESO ya os digo que puede salir una persona al menos en la comunidad valenciana de la obligatoria con un conocimiento del siglo XIX muy muy reducido y de hecho por desgracia entre el gremio de profesores en muchas ocasiones lo que se hace es suprimir la parte del temario de historia de España en cuarto de la ESO y dejar solo la historia contemporánea y en el caso segundo de bachillerato sí que hay una visión más global ya desde 1808 hasta 1982 pero evidentemente con sacrificios y el trienio pues intentamos que no sea así pero están en la parte de los sacrificados gracias vale ya llevamos casi 90 minutos de actividad y voy a tener que poner punto y final no sin antes leer un poco las cosas o resumir las cosas que han comentado en el chat que me parecen muy importantes y no han sido comentadas por ejemplo Daniel señalaba la importancia de la historia local también otra persona Martín venía a decir también esa importancia que puede tener o que tiene la microhistoria la historia local tanto para profundizar en el conocimiento del trienio como para ayudar a difundirlo entre la población por otro lado también Daniel también venía a decir que en relación al que ha dicho Álvaro que sería bueno por ejemplo adaptar el mensaje para llegar a la sociedad yo he entendido que como decía Álvaro no se trata todo se trata solo para difundir simplificar sino explicar bien la complejidad histórica pero como decía Daniel pues quizá adaptando un poco el mensaje también David Mott compañero del grado de historiografía de esta universidad resumiendo un poco su interesantísima aportación venía a decir que si este olvido o este menosprecio que puede haber en torno al trienio liberal también puede estar un poco relacionado con la historia negra que hay sobre España y estos tópicos de la España atrasada absolutista católica casi digamos que incapaz de superar el antiguo régimen si no es por una invasión francesa primero o por la ayuda de Inglaterra y en ese sentido él se pregunta un poco como afirmándolo si la perspectiva de la historia conceptual también sirve para poner en valor la importancia del trienio liberal de la historia española en tanto en cuanto como acertadamente dice que Fontana dijo hace muchos años creo que dijo y demostró que el término liberal liberalismo pues es un concepto que se acuña en la corte de Cádiz y tiene mucha importancia primero en el ámbito americano y luego en otros ámbitos mundiales también por ejemplo José Manuel Díez Fuentes de la biblioteca virtual Cervantes pues nos ha dejado este link el de cervantesvirtual.com donde tienen un portal creado es proceso justo el año pasado sobre el trienio liberal y en los cuales bueno pues sabemos que por ejemplo están las aportaciones de Víctor y seguramente poco a poco vaya habiendo más aportaciones de todos los historiadores que publican el castellano sobre el trienio liberal y que muchos alumnos reconocerán que es una página que muchas veces usamos en clases diferentes asignaturas para leer artículos o textos históricos por otro lado Daniel también venía a decir que la recreación histórica bien planteada como algo digamos lúdico pero siempre didáctico no solo como una fiesta que tenga como excusa la historia también es una manera muy positiva y muy interesante yo creo de ayudar a difundir la historia vale y bueno otros remataban sobre el ejemplo por ejemplo de las cabezas de San Juan que efectivamente abrió el congreso de Sevilla organizado hace un año y cuando encima pues contó con la conferencia magistral de Víctor y como no quiero que se corte la comunicación antes de despedirnos pues bueno ya me tengo que despedir porque la plataforma tiene un horario y si no cogemos el riesgo de que en 5 minutos nos corten así que bueno creo que ha sido una actividad para mí muy fructífera espero que también para todos vosotros y para los alumnos compañeros y confío que también pues bueno para todas las personas que nos han querido acompañar desde sus casas creo que se han tocado muchos temas de diferentes perspectivas ya que seguramente el tema nos daría para más si podríamos estar otra hora aquí comentando pues quería daros muchas gracias por vuestra participación y también os quiero dar las gracias a los tres y pedíos que por favor si queréis en una manera telegráfica dar las últimas pinceladas y despedidos tenéis la oportunidad Bueno pues si os parece empiezo yo y muchas gracias Sergio creo que ha sido todo muy interesante hemos podido cruzar comentarios de todo tipo y bueno pues ahí están los temas ahí están las posibilidades y bueno esto queda abierto que creo que es lo positivo gracias por todo y a todos nada por mi parte Álvaro Víctor muy interesante el Facebook del Bicentenario de Cereisha pensaba que teníamos tiempo para debatir lo que se ha planteado la visión de la historia conceptual es interesantísima también tiene sus limitaciones la historia conceptual pero ha abierto muchísimas vías de trabajo transatlánticas y bueno el concepto y los trabajos de Fernández Sebastián son fundamentales para entender esto y hay un debate sobre la recreación histórica y sobre la divulgación que no hemos hablado que sería muy interesante tener sobre Twitter YouTube sobre los debates que hay ahora sobre la cuestión de la historia la leyenda negra de España Roca Barea que podría haber sido interesante hablar pero no da tiempo o sea que gracias a todos por participar en el chat y la próxima vez podremos debatir un poquillo más muchas gracias por la invitación y yo simplemente plantear no me había dado tiempo a digerir el resto del chat efectivamente José Manuel Díaz Fuentes está encargado del portal de la biblioteca Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante sencillamente quien quiera profundizar y quien quiera continuar en algunos de los debates que hemos planteado en el trienio que se pase porque la labor de repositorio de bibliografía sobre la época de personajes históricos sobre la época y un poco la intertextualidad buscando yo otros formatos creo que va a ser también un camino que en este debate que planteaba Álvaro de la divulgación o la alta divulgación es una iniciativa bastante interesante con muchísima bibliografía y creo que es una ayuda tanto para estudiantes como para investigadores que están entrando en la cuestión simplemente pues eso como Álvaro lamento que no nos da tiempo a continuar con el debate que tenía muchas líneas interesantes y agradecer a todos los asistentes y a mis compañeros en esta mesa a la Universidad Isabel Primera y por supuesto a ti Sergio por haber organizado este coloquio muchas gracias pues nada muchas gracias a los tres que sepáis que la respuesta tan positiva por vuestra parte y por parte de los inscritos me animará que bueno quién sabe si algún día tarde o temprano podamos retomar estas actividades sea en torno al trienio o temas que han salido ya circunstanciales y se pueden abordar de una versión más teórica como la recreación histórica todas las polémicas que a veces sociales hay en torno a la historia aunque creo que son más políticas y nada más que decir por mi parte que cuidaos mucho vosotros tres muchas gracias por vuestra participación y a los tres personas pues nada cuídense mucho les agradezco muchísimo su interés les deseo mucha salud y hasta pronto hasta luego muchas gracias Sergio nos vemos en el próximo video chau Gracias por ver el video